¿Qué pasa si la jueza Poserpenso avanza en el pedido de que se investigue todo el patrimonio, el patrimonio de todos los detenidos, de los 7 detenidos, para tratar de establecer si hay algún tipo de movimiento de dinero extraño a partir del 13 de junio? A ver, ¿qué es lo que trascendió en las últimas horas? A razón de una investigación que hizo la Policía de Seguridad Aeronáutica, porque obviamente están interviniendo todas las fuerzas de seguridad en este caso. La PSA descubrió dos movimientos muy llamativos en dos billeteras virtuales, o en una billetera virtual, mejor dicho, de uno de los principales implicados, quizás uno de los más señalados por entorpecimiento de la causa, que es el comisario más fiel. Marta, con una particularidad, Germán, una de las transferencias la recibió tres días después de la desaparición de Logan, como si fuese un pago en cuotas. Y la segunda, el 15 de julio. Si bien no son montos grandes, digamos... Estando detenido, claro. Claro, sí, la segunda estando detenido. Es llamativo el tiempo en cuanto a los plazos después de la desaparición del banco que recibió este dinero. Y nada, en la investigación dice que el 16 de junio recibió una transferencia de 170 mil pesos en su cuenta de mercado pago. A ver, la justicia avanza en ver desde dónde se generaron estas transferencias. La persona que hace la transferencia se llama José Robledo. José Robledo es un miembro, esto se supo en las últimas horas, de la misma policía de Corrientes. En ese sentido, avanza la jueza para investigar cuál es el fin de ese monto enviado. ¿Qué hizo Maciel con ese dinero? Rápidamente lo sacó de la billetera virtual y lo transfirió a una caja de ahorro de un banco, de su cuenta de banco de tarjeta naranja. Lo que llama la atención es que una de las transferencias, ahora me vas a decir cuál, decía Paraloan. Así es. Cuando el imputado Maciel todavía no, o nunca había dado a conocer su clave, su CBU. Claro, claro. A ver, eso fue un mes después, exactamente el 15 de julio, que recibe un monto que también la justicia está tratando de establecer quién es esta persona que se llama Juan José Domínguez Perranz. No tendría vinculación en primera instancia por lo preliminar de este descubrimiento que hizo la PSA. Y el monto también es chico, son 50 mil pesos. Pero llama la atención. Que, viste, cuando vos haces una transferencia podés enviar un mensaje diciendo, bueno, ¿qué es lo que estás transfiriendo? ¿Para qué? Para Loan, decía. Claro. Lo llamativo es que recibe ese monto de una persona desconocida cuando este hombre, Walter Maciel, que está detenido por encubrimiento calificado, por gravedad del delito precedente, es uno de los más complicados, porque recordás que es la persona que el día de la desaparición de Loan, con su autoridad, con la responsabilidad que tenía, entropeció la causa diciendo que Loan había aparecido. ¿Te acordás? Exacto. Se escuchó a la Udelina cuando estaba en la comisaría declarando. Escuchó a la Udelina e hizo que se detenga el procedimiento que podía haber sido fundamental para ver los pasos a seguir de los captores de Loan en esas primeras 24 horas. Bueno, este hombre recibió este monto de dinero, 170 mil pesos. Primero, 50 mil pesos después, llamativo el mensaje que le envían para Loan en la transferencia, y investiga la justicia si hay otros movimientos más en otras cuentas bancarias de este hombre. Podemos inferir dos cosas. Por un lado, que nadie sería tan evidente de poner para Loan si realmente hay una transferencia de un niño. Claro. Y por otro lado, recordar que el importe de 50 mil pesos era lo que le habían ofrecido a la Udelina. Entonces, si bien para nosotros quizás 50 mil pesos por toda esta movida, no por decirlo de alguna manera vulgar, es poco, quizás para ellos significaba mucho. Claro, esto se da al mismo momento en que sí se hacían colectas para la familia, colectas que estaban hechas a través de medios de comunicación, donde sí había, donde se conocían los CBU, los alias para transferir, porque se hacían públicos, pero no el del comisario Walter Maciel. ¿Quién tiene acceso al CBU del comisario Walter Maciel? O en todo caso a un alias, que son detalles privados de uno. Bueno, sin dudas. A ver, cuando... Ahora vamos a hablar con el doctor Marcelo Hanson. Díganme en cuanto está pego. Cuando hablamos de dinero en esta causa, es como que muchos dijeron, se ensució. Cuando vos decís que es para Loan, para Loan significa para la causa que iniciaron los hermanos para ayudar a la investigación. Que dicho sea de paso, también la justicia puso la lupa sobre toda esa plata, porque hubo 14 mil ingresos de dinero. O sea, 14 mil personas, familias, pero hasta el momento, más allá de la crítica de la doctora Urbos, que a su vez le valió críticas a ella, no hubo ningún otro tipo de repercusión que no fuera que se compraran una moto, que la están utilizando para ver si pueden ayudar a encontrar a Loan, etc. Walter Maciel, el comisario señalado, incluso también por los propios policías, como abuso de poder, tenía llamativamente en el registro de reincidencias, no aparecía nada de sus anteriores denuncias, recibió dos transferencias muy llamativas. La primera, tres días después de la desaparición de Loan, Loan desapareció el 13 de junio. El 16 de junio, el comisario Maciel recibió 170 mil pesos en su billetera virtual. Se la transfirió José Robledo. Este hombre está siendo investigado, si forma parte de la propia policía de corrientes, que hizo con el dinero, lo transfirió rápidamente a una cuenta bancaria. Ville, cualquiera que recibe dinero lo deja en su cuenta de billetera virtual. De necesidad hay de sacarlo rápido de la billetera. Incluso, viste, genera intereses si tenés la billetera virtual. Él la transfirió a la cuenta de Banco Naranja. Eso hizo con su primera transferencia, tres días después, llamativamente, de Loan. La segunda, un mes después, un mes después, ya detenido Walter Maciel, 150 mil pesos recibió el 15 de julio, también en su billetera virtual, lo hizo Juan José Domínguez Perrens. La justicia está investigando si este hombre forma parte de la fuerza, de algún esquema político. Lo llamativo de esto es que en el mensaje de la transferencia decía, para Loan, y duplica lo llamativo, más más, nadie tenía acceso al CBU, al alias, a las cuentas, a los números de cuentas del comisario Walter Maciel. La justicia, por pedido de la jueza Poser Penso, mejor dicho, a la Policía de Seguridad Aeronáutica, llevó adelante estas pericias buscando el patrimonio, cómo se han incrementado el patrimonio de todos los detenidos del caso Loan. Llama la atención, obviamente, que van a seguir tratando de localizar quiénes son estas personas que hicieron estos envíos de dinero. Quiero dar la bienvenida a Rafael Palacios. Hola, Rafael, ¿cómo te va? Buen día. Muy buenos días, Guillermo. Saludos para vos, para todo el equipo. Rafael, ¿qué es lo último que tenemos que saber del caso Loan o qué querés agregar respecto a esto que estamos hablando? ¿No? El dinero que fue y vino a billeteras virtuales, a las arcas o al patrimonio de gente de la que hoy se sospecha. Antes que nada, saludarle también al doctor Canso. Buen día, Rafael. Buen día, doctor. No, llama la atención lo que recién comentaban de este ingreso de transferencia que le realizaron a Walter Adrián Maciel. Cuando ya estaba detenido, aparte, para Loan, es extraño, creo que 50.000 pesos por parte de Perren, y después en líneas generales no hubo mayores, a ver, no se han logrado mayores datos relevantes porque se han visto las distintas cuentas de las personas y son transferencias normales que se llevan a cabo. Quizás de alguna por ahí, con la madre de Loan, días previos, hubo unos ciertos movimientos, 50.000, 40.000 y 50.000 pesos, pero en líneas generales nada a resaltar, ni un punto exorbitante que llame de algún modo la atención. No, bueno.